Hola. ¿Cómo va tu casa club, Stan? Seguimos trabajando. Bien, quería que supieras que yo y Kenny terminamos nuestra casa club y que hay unas chicas allí. ¡No es cierto! Tonto estaremos jugando, ¿verdad, reto? ¡Suerte con tu club de mierda! ¡Culo gordo de mierda! Mamá, pidele a papá que me ayude a hacer la casa club. Stanley, es mejor que sepas que tu padre se fue de la casa. ¿Qué? ¿Por qué? Porque nos divorciamos, Stanley. ¿Divorcio? ¡Oh, no! ¡Eso significa que ya no me quieren! ¡Todo eso es por culpa mía! ¿En cierta forma? ¡No se supone que digas eso! Quiero que conozcas a tu nuevo padrastro, Roy. ¡Hola, hijo! ¿Qué? Los dejo para que se conozcan. Hola, Stanley. Sé que debe ser un periodo muy difícil para ti y que te tomará tiempo adaptarte. Pero quisiera ser tu amigo. Cuando estés listo, quiero que sepas que puedes acudir a mí para cualquier cosa. Ya sea un consejo o para jugar béisbol. Cuenta conmigo. Todo es muy repentino. Carajo, no me lleves tan recio, ¿eh? Te ofrezco mi protección. Hice lo máximo y lo único que haces es quejarte por última vez, Stanley. ¡Ve a cortar la leña! Estoy a punto de salir y me dice, procura volver antes de las doce. ¡Qué cruel! Y le dije, puta, no necesito que mi madre me mande. ¡Muy bien! Y me dijo, ella, sí, si no estás aquí a las doce, no regreses más. ¡Ay, no mames! Y le dije, bien, no regresaré. ¡Bien! Y respondió, bien, no regreses. Y date esa mierda haciéndose la guapa conmigo. ¡Hiciste bien! Tengo dieciséis años, puedo hacer lo que quiera y cuando quiera. No necesito a nadie que me diga lo que puedo y lo que no puedo hacer. Eso me pasó con mi mamá el otro día. Le dije, hey, ya yo no soy un niño. Tengo ocho años. Si quiero pintar con los dedos, lo puedo hacer. Bien, ya está. Oye, no parece segura. ¡Oh! Que dure lo justo para jugar, me ha dado reto. Iré por las chicas. Muy bien. Stanley, es hora de irse. ¿Dónde? El bastardo de tu padre te vino a buscar. Hoy te toca estar con él. ¡Oh, no! Las chicas vienen. Vamos, Stanley. ¡Mierda! ¡Papá! Hola, Stanley. Sube. Hey, Stanley. Sé que este cambio puede ser duro para ti, pero tu madre y yo pensamos que lo mejor sería separarnos. Pero no comprendo por qué. Hey, hola, preciosas. Hola, lindo. Estaremos en el bar de Larry esta noche. Ya estoy allí. ¿De qué hablamos? Ah, sí. Sí, verás. Tu mamá y yo seguimos queriéndote a ti y a tu hermana, pero ya no podemos vivir juntos. Bueno, a mí no me gusta vivir con mi hermana. ¿Acaso me puedo ir? Pues no, porque son familia. No puedes abandonar a la familia, pase lo que pase. Tú y mamá son familia. ¿Por qué se separaron? ¿Sabes lo que pienso? Que cuando ustedes se casaron, formaron una familia. Y no puedes abandonar a la familia. No puedes abandonar a la familia. No puedes abandonar a la familia.